¿Puedo comentar Sochiro? Buenas noches, sí. ¿Listo el audio y todo? Audio, iluminación. Esto es cámara acción. Buenas noches, estamos en jueves en una nueva normalidad, modalidad, o como la quieran llamar, de nuestro programa Tochiro, invítame a tu programa. Hoy amanecimos con un fresco pues bastante agradable en la ciudad de Monterrey, lo cual se ha ido incrementando un poquito más hasta hacerse un poquito más pues ya más invernal este friecito, estamos utilizando ya algo de chamarritas, algo de sudaderas, lo que aquí en Monterrey casi no es muy común, pero esta noche invité a un gran amigo, un músico muy especial que nos va a deleitar con mucha música a través de su saxofón. Con ustedes, Agustín El Pollo García. Saludos a toda la bandita, ¿cómo están? Ahí, gracias por la invitación a tu programa, Pedrito. ¿Cuál estamos acá? ¿El número uno? Eso estás en en este programa. Ya estamos ahí la En la camarita número uno. ¿El número uno? Para el invitado, esta es la camarita para el invitado. Saludos a la bandita. Sí. Tenemos que se conectar, Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, es juevesito, este, la gente que normalmente se conecta a este programa son los sábados, pero como les dije, ahorita hay la, este, nueva modalidad que tenemos de los, entre semana vamos a ir también en vivos, ya que como, como que ya nos cobran en internet, pues vamos a darle. Tienes que aprovechar que la raza en fin de semana está bien atareada. Ah, esa es la otra, que también mucha raza, pues no te ve en vivo, te ve en reproducciones y pues uno quiere estar también un poquito más pegado a la raza, porque mucha gente, La raza de los músicos. También la raza de los músicos. A los que trabajan en otra onda, pues tienen chance de ver el caballito. Ándale. Bueno, también esa, esa es este, ¿cómo te diré? La forma de poder traer músicos aquí a la, pues a esta pequeña plataforma que estamos sacando ahora, porque ahora lo vamos a hacer canal, compadre. Ya nada más un programa así como uno, ya queremos hacer un canalito donde tú vengas y te expongas como músico, como artista, ya sea urbano o profesional o como, como lo quieran nombrar. Como caiga. Sí, como caiga, porque muchas veces lo nombran este, así como eventual, pero el eventual puede ser más profesional que los que están en conciertos, güey. O sea, hay de todas las opas, entonces, si, este, nos basamos en querer traer artistas o músicos o como los quieran llamar, en fin de semana se nos complica. Hay mucha gente que sí quiere venir, pero me dice, oye, yo no puedo en fin de semana porque hay, hay este, eventos que cubrir. Ándale, ahorita que ya se están empezando a abrir todo esto, pues ya la gente empieza a ir a los bares, a ir a las fiestas, a contratar, este, personas para que vengan a tocar la casa y pues no vamos a, ¿cómo te diré? pedirles un favor, que vengan con nosotros y quitarles, pues el peso, ¿verdad? Que les puede llegar el sábado. ¿En qué mediano? Es el día más común que la gente todos trabaja, realmente, los músicos, los que, los, ahora se están mucho los comediantes, güey. Todo, todo, todo el gremio, ¿verdad? Todo lo que se den a lo social. A lo social. Desde los mejores hasta los que hacen comida y. Hasta las que venden la cheve, güey. El depósito. El depósito, después no se puede ir el sábado. Y, y fíjate, de pura onda, trajimos los tres, un gran amigo que es, es Nico el chef. Él, este, tiene un negocio donde vende sushi. Y yo le comentaba, oye, este, ¿y qué tal? Pues, ¿te vienes en sábado? ¿Estás trabajando? Me dice, no, yo los fines de semana es cuando menos gente tengo. Y entonces, este, pues no, no le afectaba tanto venir. Y siendo músico, Pero bueno, este, yo creo que en tu caso es muy diferente porque, pues te veo bien saturado, pollo, déjale, A ver, pues lo fuerte, mía, pues ahora sí que digo, yo trabajo viernes, jueves, domingo. De lunes a jueves, descanso. No, pero yo también, güey, lo mismo que tú. De, de, fíjate, yo de lunes a jueves también descanso y de jueves a domingo también, güey. O sea, nomás que un poquito más largo, pero así lo hacemos. Digo, lamentablemente ahorita ya, este, nos vamos a quitar la sábana, los, los, las almohadas y todo, pues nos saca largo. Tuvimos un año y medio parados bien cabrones. Fíjate que yo gracias no pade, paro que dos meses que pade. Ah, sí. Y tengo que, yo vivo de esto. Ajá, sí. Me puse las pilas a ofrecerse de natas y a, a tocar así. Ajá. Para poquita gente, sí, no sé, pero no. Bueno. No sé, ni natita para la, para la causa. No, pues momentos especiales que hay que motivar a la, a la gente. Ah, bueno, sí, porque la, la gente escuchando música así tan bonita como la que tocas, güey, se, se enamora, güey, se, se le pone la pila, ¿no? O se conectan. Se conecta, o sea, es una conexión muy, muy bonita, güey, porque ese instrumento es muy fino, güey, para el oído, güey. Pues se presta para mucho. Sí, o sea, pero, o sea, como que le da la calidad a la música, güey, la calidez, vaya, más que todo. Yo soy un momento muy versátil, puedes tocar desde lo romántico con una cubeta, hasta que es guapanguito y la madre, este, está padre, está la práctica, pero podemos retomarla, pero primero quisiera preguntarte, pues tu ficha técnica, como te dije al principio, ¿cuál es lo que vas a preguntar, cabrón? Pues una ficha técnica rabona, güey, nada más, ¿dónde naciste, güey? Aquí en Monterrey. El regio. En el 78, aquí cerca de la purísima. Ah, ok, no me digas que eres también de la conchita. Sí, de la que está ahí, no, no, de la conchita, no, la maternidad, ¿cómo se llamaba? está atrás del, porque todos los que han venido aquí son puros conchudos, güey, todos nacieron en Conchita, güey, pero bueno, hasta ahorita han sido pura gente, no han venido morritos, ya en el Oca, o acá en más, más atrás. no, 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 todavía siguen, siguen dándole. Mi padre es de Torrión y nació en un estado, güey. Pero lo que pasa es que, pues, yo digo que nací en la conchita, porque sí soy bien conchudo, güey, ¿me entiendes? Sacas. Es lo que sé que todo es el tiempo. Bueno, entonces, naces en Monterrey, ¿y vives en qué colonia? En Guadalupe, todo mi vida he vivido. En Guadalupe. Un barrio ahí de, ahora sí que de músicos. En esa cuadra eran, a cinco cuadras estaba Lago Humor, ahí estaban los invasores. A otra cuadra estaba Miguel Galindo, el bolo del pantón. Y no en frente, hace poquitos de pelos de manos, para no ser de ahí. Bueno. En la Azteca también hay, están los de Sergio Allocano, tiene mucho rebuto. ¿Guadalupe en qué parte me dijiste en el centro? Ahí, ¿a dónde? A Zaragoza. Zaragoza. A Vicente Guerrero. ¿Y? Entre la Azteca y la, y la Vicente. Ok. No, pues, fíjate que casualmente, conozco mucha raza, que ha salido ahí, que es músico. O sea, ahí está una, una gran cantidad, no sé que, por qué se les dio ahí, de tanto músico, pues, exageradamente músicos, en esa colonia. Los músicos reconocidos, la Pantera, la misma Rudy Worm, los de Magnus, el más, el Tavares, también el de ahí. No, y, y hay muchos, que no son, tan reconocidos, pero ahí, ahí anda con la raza, güey. O sea, te digo, yo me he cotorreado ahí, en la colonia Azteca, con dos, tres camaradas, y, ay, abundan los músicos, o sea, tú platicas con cualquier persona, y te platicas de tal músico, de otro músico de acá, y yo te, ah, cabrón. porque la música, porque la música, porque la música, yo me he cotorreado ahí, y salen muchos músicos, de la, en la cartina, que está en la esquina, de la morita, y el de la chacha. Bueno, acá en mi colonia, güey, éramos un chingo de banda, con los que nos juntábamos, y mucha gente había en otros lugares, pero, dentro de ese chingo de banda, güey, nadie sabía tocar nada, güey, nadie, no salimos ni un músico, ni por error, güey, ¿me entiendes? Qué curioso, ¿no? Que en otros colonias, están bien cuajadas, y acá nadie, güey. Acá, yo, acá en los tiempos, a lo mejor yo, que era hijo de músico. También. Y de repente, venía, yo le tomo pa' que me enseñe, yo le tomo pa' che. ¿Y tu jefe, te sentó ahí, o tú solito, o qué onda? Sí me involucro un poco la música ahí, pues, cuando empecé la música, fue que, empecé en el 97, por ahí. En el 97. En el 97, que jale, me fue, me parecieron con Lalo Mora, cuando entró con ellos, yo quedé ahí, su peñón a la prueba. Ah, te cayó como a nido el dedo, ¿no? Ya se fue, yo como, seis meses. Sí, pues un semestre. Un semestre, pues, pues llévanme contigo, a ver. A ver, ¿qué hago? Primero, que ver bocinas y cables. No, él estaba pintando la tronceta. Ah, A ver, tú cerró la suave. Ya. O sea, que no te pague, pues ahí está. ¿Y qué empezaste? No, no, cabrón. Me dejó Lalo Mora ahí, para hacer peninos. Cuando Lalo Mora se salió a los invasores. Ah, sí. Que hizo la banda La Teteña. Sí, sí, sí. Y se tocó una banda, más buenas aventuras ahí con ellos. Ahí hizo la rola de Bonita, ¿no? Era el rey de mil coronas. El rey de mil coronas. Sí, ¿no? Se fue esa rola. Sí, sí. Era la primera relación con banda que hizo. Sí, o sea, fíjate que ese disco sí le funcionó a Lalo Mora, güey. Qué raro que alguien se salga y prenda la primera, güey. Me tocó, digo, la experiencia chida es tocar en la expo, güey. Bueno, yo. Esos masivos de. Tú fuiste, o sea, se despide Lalo Mora en la expo, güey. En la expo. Tú tocaste ahí. No, no, cuando vuelve a otra vez a tocar en la expo. Ah, ok, porque yo fui a la despedida de Lalo Mora, güey, con los invasores, ahí en la expo, güey. A mí me tocó, cuando regresó por la banda, tocar. Sí. No creo que era pesado. Ya abrió ahí pesado. Pesado, temerado. Estuvo la mafia cuando yo fui, güey. Una onda así, era así. Cuando yo fui fue a la mafia, y fue la despedida de Lalo Mora. Era un año antes. Se me hace que fue un año antes, Y ya traía el arrolito, porque luego, luego la pegó. Sí, luego, luego la pegó. Entonces ahí entraste tú, bien chavillo. Sí, tenerte. Era menor de edad, que era 15 años. Ahí ya andaba sobre la idea, pero eso es la... Tocando, así como acá. Bueno, pero esa es la mejor edad, güey, para empezar a tocar, güey, porque te vas jogueando, güey. Ya los... Fue el primer sueldo, sí, órale. Órale. A Lalo. A Lalo. Y él sí te conoce, obviamente. No, a todos iguales. A todos iguales. Y pueden agarrar leche, igual, es todo. Oye, güey, pero este, ya sales de, bueno, a los 15 años ya empezaste a hacer sus pininos, y en donde empecé a concentrarte para decir, bueno, a este grupo le voy a echar las ganas. Bueno, está chavo, quieres salir. Yo fui a un lugar que se llama, bueno, después de ahí fue que el Black Jack. Black Jack. Black Jack, el lugar. El lugar. Sí. Allá en Poca de Ligas. Ajá, sí, sí, sí. Pero es que el 90, yo fui a ese lugar. Sí, sí, sí. Era, era, era un lugar de juego, ¿no? Algo así, ¿no? Acuesto, era un bar, era un bar, era un bar normal. Era un bar así como el, aquí del centro. Fíjate, nunca, nunca entré, sí lo conocí, pero no. Llevan muchos a, con sus parejitas, con sus parejas, y como veían pista de baile. Estaba fresón, sí, sí, Estaba bonito, pero usé a la otra época. Sí, sí, de cabalero. Sí, sí, era, era el lugar más, más, pero era como más fresón ahí para ese lado. Pues él, sí, yo no estaba así como que decía, no, se me hace que iba a ser medio carito, a lo mejor por el nombre, güey. No, 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 estaba chido el lugar. Mi compadre te ha puesto, eran las cantinas de 12 veces por 15 pesos, por eso dice que se lo hicieron caras, güey. No, pues, güey, no había cacahuates, güey, tenías que comprar arracheras y tal. Pues, tenías que pagarlos, güey, uno acostumbrado a agarrar la leche chéve caliente del cartón, porque no te daban hielo, como dices tú, eran otras épocas. Era, era un hermano, a ver qué estaba ahí, y va a la noche, ¿no? Ah, solo faltas tú, en aquel entonces, solo faltas tú. Ah, sí, sí, por eso te digo, será más fresa, güey. Pero más chiquito, estaba chiquito la onda. Ahí entraste, menor de edad también, o ya, ya más mal son. Pues, estaba por atrás de la polina. Para jalar nomás y sálgasela allí, ¿ya? Sí, porque si te, si te topaban, había castigo, yo creo, para, para el dueño, ¿no? Sí, sí, pero era otra época también. Sí, había moches más fácil y todo ese jale, ahorita ya no hay más perros, nada, para todo. Era, era otra época también. Bueno, y entonces sales, ahora, digo, entras a las. Creo que ahí, de ahí salgo, pues ya fuimos, primero salir, luego. ¿Cuándo empieza la Liga Mayor, de qué grupos más conocidos y, bueno, aunque. No, a él lo reclutó después un amigo, que es baterista mundo, este, el mundo Vargas, no, es Barca, Vargas, es San, Mundil, tocaba la batería, tocaba con Ramiro Alejandro, no sé cuál es él, Ramiro Alejandro, no es comediante. No, no, no saco. No, caso no, Sí, o de los iniciadores de aquí, del, del, bueno, ya sé que en ese entonces, sí, había, había comediantes, este, pero se la tenían que rifar de otra forma, ¿no? Como ahorita. Era la parte de donde jalaban el, 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 sí. Pero, recorrido, y, mis hijas que hacía él, y ahí no era otra persona, esa es la banda, él, nos reclutó un camarada, pero no lo conoces, al Roy Drasson, que después descanse ya, me hizo hace tres años, pero él estuvo mucho en la onda, en la onda del rock. Sí. Cuando tú inicias, este, la onda, con, a tocar con el comediante, ellos hacían, como que una introducción de band, de grupo rockero, y así, creo que. Sí, me acuerdas de su corte. Su corte, ¿verdad? Unitaba que al Puma, y pues una rola. Esa era la onda que traían antes, Pero los músicos en vivo. O sea, tenían que cantar en vivo, traían músicos en vivo, o sea, perdido el cuadrito, de cuatro de cero. La batería, y el Beis, ¿no? Sí. O sea, ya era grupito de ir a acoplarse. No, y una corista. Así eran los comediantes, y por eso, yo creo que era más difícil contratarlos, porque gastaban más, güey. O sea, ganaban, y ganaban menos ellos, tenían que repartir más la papa, güey. Y ahora no, ahora llevan un DJ, güey. Pero se cobraba bien. Sí, pues cobraban, obviamente, para que todos sacaran algo. No era tanta la competencia. No había competencia. No, ahora es diferente, ¿verdad? Porque ahora, este, te topas que cualquier camarada que ya sabe tocar una lira, va y cuenta chistes, güey. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y ahora como, como ahorita es, como es, como todo este programa, que es gratis, prácticamente, y lo puedes ver cuando tú quieras, y ya lo dejas grabado, y la gente lo empieza a repetir, y te empiezas a enamorar del conveniente, aunque no te guste al principio, y lo vuelves a ver, y bueno, así se le encontraste el chiste. Y antes no, lo veas una vez, y para que te lo toparas en otra pachanga, no tan fácil, güey. O sea, antes se usaba de que te presentabas en el corno, o te presentabas acá en el corno. Si tenías que ir, nada más. Sí, sí, así era antes, ahora ya no, ahora casi no, la gente no practica. Esa época, ¿qué te sentaba así fuerte? Yo creo que, no sé si la bala, esa época. Pues sí, pues era el tiempo de la bala, y a lo mejor los paparazzi, te andaban empezando. Los paparazzi, genial, pero sí, 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 o sea, ya tienes tu tiempo recorrido y conocidos, güey. Sí, sí, pues en esa época yo, fue cuando, me contaba yo con el Roby, después, como pasé a audición, este güey tiene mucho contacto con el, con el, con el inspector, con el inspector, ¿qué más? También. ¿Con el inspector no tocaste? No, nada más creo que fuimos a hacer así como que audición, pero no, no, no quedaste. Sí, pero en esa época estábamos ya con la mente indígena, creo que sí, alcancé a tocar así como. Pero todavía no, de bares, sí, chavo, a ver qué onda, proyectos. Y también, a mí, mucho pinche bar que estaba ya en, como si fuera de ahí San Nicolás, el Robbins. Robbins. ¿Qué es el Robbins? ¿El Robbins? Pues había varios. Ah, ¿no? Sí, el que está, como que vas a subir por la mazana, está en la izquierda. Eh, pues ya hace unos años. Sí, que ahí venden tacos y todo eso ahorita, ¿verdad? Pero ahorita antes era un bar, sí, sí, la banda de roca ahí está ahí. Sí, creo que era el Robbins o el Hood o algo así, sí, sí. ¿El Robbins no? Sí, que entraba y tenía su, su gente del público como en gradas, ¿verdad? Sí. Estaba chido ahí. El Rob ahí. Sí, 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 yo alcancé a ir. Me tocó, me tocó ir a tocar ese lugar. Ah, díjate, güey, güey, a mí me gusta mucho la música. Bueno, como ya era mi camarada, ahí conocimos a mucha rato. Y andar de vago, entonces a lo mejor ahí, probablemente hasta te llegué a ver, güey. Sí. Pero pues, bueno, que en el Robbins iba mucho y tocaba, yo tenía mucho la de, la del Trico, ¿verdad? Sí, triste canción. Sí, es la clásica, clásica. Era su éxito, sí. Ya triunfé, con esa rola ya era lo máximo, ¿verdad? Ahí triunfaba. Bueno, fíjate, pero tocaban canciones que como en rock en español, andaba como que saliendo del auge, y estaban tocando más en inglés, güey, ¿verdad? Y ahora otra vez vuelve el rock en español, Pues es lo mismo. Digo, son las mismas canciones viejas. Es lo mismo. Pues las están reciclando, reciclando, reciclando. Por no entrar a lo moderno del reggaetón o el electrónico, este, ya están tocando, otra vez, cover de reggaetón. Cover de reggaetón ellos mismos, o de música, disco que pasó en los noventas. de los mismos reggaetones. Se están robando, entre ellos mismos, reciclando. Reciclando sus covers. Sí, porque son los mismos, este, tipos de bases, ¿verdad? Son los ritmos, tiempos. Ahorita, por ejemplo, la música no va a mal. No, no, tú y yo lo que ya pasó fue éxito, ahorita sigue siendo. ¿Por qué? Porque, ajá, exacto. Este, las de Trini, sigo escuchando. Sí, sí, esas son las buenas, o sea, es lo que no te puedes alejar por más que quieras de ellas. Sigues escuchando Cristian. Pero, andale, pero empiezan a incrementar gente que no existía, que ya existía, pero que no habían pegado tanto. No sé si te acuerdas, que ya existía, este, los decadentes, y los fueron metiendo más al público. Y ahorita ya es más fácil escuchar una rueda de decadentes, aunque esté rebuscada. Y antes no, güey, siempre se cerraba solo de estéreo, caipanes, este, enanitos, más ahorita decían los mismos. Y ahora están metiendo agrupaciones que ya existían, pero que no se escuchaban tanto. Auténticos decadentes, fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó, este, o sea. Pero ahorita, yo, no, el tema hace, cuando estábamos en esa época, y que empezaba, y era, pues el gran silencio estaba empezando. Sí. Pero nadie lo tocaba, güey. Estaban, todavía tenían los botes. Sí. Ahorita nadie lo tocaba. Ahorita, eran los tojines de, también ahí en el barrio, que se hacían con, la Tremenda Corte. La Tremenda Corte, es, 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 Chilangona, ¿no? Chilangona, era, de, Panteón. Venían, yo creo, los de allá, aquí, a poner gorro, güey. Sí, los cabritos vudú, todos los que estaban aquí. Sí. O sea, me tocó oír ese, 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 ese volumen, de músicos que hubo. Bueno, de ahí salieron muchos, bueno, buenos músicos, güey, que son los que están ahorita, este, pues, reventando los bares, güey, porque se aburrieron de la música ligera, pero ahora ya están mezclando una cosa con otra, ¿me entiendes? Ya, ya está más grande la gama de música. Ya, ya sí. Solamente, que cuando llegó el auge fuerte de, de lo que fue música tejana, güey, empezó a partir a Monterrey. Sí, ya, como que dejó, ya lo, porque antes era el gruperito, que antes se le llamaba, este, perdón, tropical, música tropical, que era, este, Panamá, y que entraba, bueno, eso yo lo considero muy tropical, pero también se le llamó tropical, a Pegaso, güey. Bueno, pues, pero no, pero, pues sí, usa mucha percusión, pero, no se me hace muy, muy tropical, muy, así, muy alegre, no, es como más, más balada. Ándale, sí, o sea, no trae un timbal, no trae mucho bongo, así, tropical, así me entiendes, con lo que. O sea, es que era un estudio de música muy, porque entró, porque entró Pegaso, con Pegasomanía, güey, o sea, Pegaso uno, y Pegaso el otro que se peleaba, y luego entró, este, Topaz, güey, de, de, y luego el títero salió de ratito, güey, y luego sí, y salió un, un sas, el sas de Víctor Hugo Ruiz, y luego, pura cosa de esa, así, este estilo, que estamos hablando de los ochentas, para, hacia, hacia los, hacia los noventa, sí, su gran partida fue ochenta y cuatro, ochenta y algo, para los, noventa y dos, noventa y tres, pero, o sea, eso, ese era lo, lo, cuando llega lo tejano, güey, cuatro parte aguas, porque apaga eso, eso se viene a revivir, cuando, a este, Tomás Valdés se le ocurre decir, inmortal, inmortal, entonces ahorita, tú te fijas que, hizo el catálogo, toda su música, lo hizo inmortal, tú vas, a una fiesta a tocar, y que te dicen, otra vez una inmortal, que se me trae una vieja, que no se ha muerto, desde cien años, una inmortal, a este, a monra, güey, pero, realmente, este, la música, era tropical, güey, en aquel entonces, aquel entonces, todavía se llamaba así, como tropical, güey, se le pegaba al Rigo Tobar, a la cumbia, al Guiro, a todo eso, bueno, entonces cuando entra esta música, ahora, este, de reggaetón, y todo esto, también fue un parte de aguas, porque entra yo creo que en el 2003, 94, fue un fuerte, güey, y, y ya deja atrás, mucho, mucho rock, güey, mucho rock, mucha música, mucha buena música, sí, mucha música tocada, bueno, más que todo orgánica, ¿no? Tú eres muy orgánico, obviamente, pues tu instrumento, compacta, muy técnica, sí, sí, pero tú no eres el sintetizador, no, sí, no, pues son rockistas, ah, sí, sí, obvio, son rockistas, ahí son de la, entonces el sax, así que no me siento, ajá, ahora, te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay? porque tiene que haber una diferencia, de que el sax, tú lo tocas en un arreglo, güey, de una canción X, este, y, lo toques ahora, pero haciendo, como quien dice, la voz del cantante, sí, es una melodía, es una melodía, sí, pero, siguiendo la línea melódica, tú estás haciendo, ya no hago las, las partes que hacen, las figuras obligadas, de una canción, sí, hacer lo que voy, ¿qué diferencia tienes ahí, en cuanto a hacer, una armonía, melódica, que son los arreglos, a hacer la melodía, cantada, porque la melodía cantada, a veces va de disparejo, de lo que se está tocando, sí, sí, eso es totalmente, otra línea, otra línea que se sigue, pero, ¿tienes un nombre o, o, no, nomás es sustituido la voz, sí, nomás sustituido, pero no es, que no hay letra, y que no hay, ajá, solamente hay pura melodía, no es, propiamente, este, ¿cómo se dice?, arreglo, no es un arreglo, no es un arreglo, sí, seguir una línea melódica, ajá, ok, sí, porque yo siempre digo, bueno, porque eso lo hacen los guitarristas, en vez de ponerle la letra, no sé, la voz, sube, sí, pero con el sax, sí, igual lo hacen la guitarra, a veces el bass, pero la batería está ubicada, no creo que la, pero bueno, a lo mejor sí puede ser, ¿verdad?, pero, este, dentro de los músicos, la trompeta, adeo, lo que es así como que agudizado, es lo que más le queda hacer, este tipo de, de, o sea, de práctica, de la voz, cambiarla por instrumento, ¿eh?, sí, sí, cualquier, cualquier, cualquier instrumento, puede ser la línea melódica, de una, de una voz, una marimba, lo que sea, ¿verdad?, y bueno, este, ¿no has escuchado al bagre?, no, al bajista, es uno que toca ahí en Morelos, no, no, el güey, la otra vez vi a la trucha, pero al bagre, el güey toca solo, sí, tiene un pinche bigotote, ¿o qué?, ah, no, que no se publica en el bagre, no, es lo que te digo, hay artistas bien cabrones, güey, que la gente no los reconoce, porque no van a foros, pues para eso estamos aquí, aquí en los streaming, en cierto es streaming, puede que a lo mejor somos cinco, pero reconocemos cinco, güey, está chido, porque el domingo pasado, güey, fui a ver, este, las, las calaveras de, de la película de Coco, este, fui allá a Santiago, vía de Santiago, fuimos un ratito, yo y mi familia, son mis hijas, y nos tomamos la foto y todo, y ya me regresé a mi casa, ya era el día de Halloween, entonces, este, pues ya que las niñas querían pedir Halloween, entonces, Sergio Torrella, y ahora con los promocionales, me di cuenta que fuiste tú también ahí, ¿fuiste contratado, o fuiste a echar un cotorreo? No, todos los números que hay. Ah, sí, pero ya tiene tiempo eso, que la de las calaveras, no, pero las calaveras. Las calaveras cada año hacen los cantales, ah, ok. El año pasado, pues no se hizo nada, pero, pero ahora agarraron, agarraron de temática esa, la de Coco, están bonitas, güey. El año pasado, el año pasado, ¿qué pusieron? Pusieron los personajes, creo que, a Niñac, a uno de los rayados, ok. La pulina, así como que personajes, así de películas mexicanas. Sus calaveritas, ¿cómo te dicen? se los me dan seguras, pero no. Ajá, ajá, fíjate, yo no. No me había tocado ir, güey, este, también bonitas, están con madre, no sé cuándo los quiten, me imagino que. Creo que van a estar hasta el quince. ¿Hasta el quince de este mes? En noviembre. Ah, ok, y tú sigues yendo cada sábado. Los domingos. Ah, los domingos, perdón. No tengo chapa, estoy a partir de las doce, o desde la una hasta las seis, siete de la tarde. ¿Pero esto es una rolita? Sí, estoy tocando y de repente llega la noche. Relaja, o te relajas un rato y luego. Es que yo ahí llega mucho comensal de los que van a ir a los restaurantes y es mucho público, ¿cómo se llama? Ambulante. Ambulante. Digan, comen, este, se ponen la nieve y se ponen escuchando. Oye, el de la nieve, güey, chefilón, cabrón que tenía. Él me deja un espesito. Ah, sí. Y trato de darle como que. ¿Pero quireas o qué? No, o nomás así. No, ya he puesto lo que llega. O sea, no te piden, eh, güey, tal rola. O sí, de repente. Y bríncale, Boba Sobre. Ahí está, ahí está. Sí, él le dejó ya. Sí, pero sí te vi que andabas, este, pero te vi como andabas muy a loco al pedo ese. Contrato de contribuido. Para que te veas ahí el foclo, va. Darle un poquito de atmósfera. Sí, pero no te vas a ir acá de blanco espiritual y le chiquilla, ¿qué onda con este vato? Porque te vas a la atmósfera a lo que estoy haciendo. Se le subió mucho el alcohol. Oye, pero, ahí, este, puse un equipazo, güey. No sé, este domingo. Estaba un equipazo. Mis compadres, déjenme jalando, te estoy. Porque le suben, ¿no te conectan ahí o qué? No, no. Para ir a hablar con ellos, de una vez. Yo tengo un gocinita, por criterio. Sí. Si ves a alguien chambeando, estás haciendo un chamba bien. Pues, bájale tantito. Oye, güey, pero si esos vatos tienen un hiper equipazo muy moderno, güey, ¿por qué no te dan chance de una línea, güey? Pues, estaría con madre. Bueno, ahí es como cuestión de la idea de... De la administración. De la administración. Pero más ir a hablar, güey. O sea, eh, dos rolas. Ya me han ofrecido eso. De hecho, cuando hay 14 de febrero, me han conectado los equipos ahí. O al que llevan, yo no he ido otras veces. Ya tengo, desde los tres años que he ido, pues me ha tocado 14 de febrero, Navidad. En Navidad, ya tengo ahí. Yo que tengo muchos años realmente vagando ahí por las bocinitas y las cosas de estas, güey. Este, me di cuenta que traían un equipo muy bueno, güey. Que estaba chido. Este, traían pura bocinita de gama alta. Este... Ahí me puede bajar tantito, güey. Ah. Ahí me tiene un poquito. ¿Cómo está la bocinita? Pues sí. No, pero eso suena bien duro. Oye, ahí este, pues el equipo te vi, güey, y pensé que formabas parte de un cierto elenco de ahí, porque como no has vestido, me les dabas parte. No, 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 también como el movimiento no quiero hacerlo muy, ¿cómo se llama? Sí, que, que haya, cualquier, cualquier gente vaya y. Sí, de que lleguen unos chavos y se sientan a tocar tambores, güey. Ah, sí. No lo corriente, así la neta. Sí, pues buscar a los de, otro de los que están ahí, Sergio Gací, un solo con mi compadre, en el mismo, sale ahí en TV Nuevo León. Sí. Es uno de los personajes que también está ahí. Ah, sí. Oye. El trato viviente. Él es el, el mismo que salía hace como 20 años. Es el mismo que estaba aquí en Morelos. Sí, 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 que la gente lo saca. La caja y la chingada. Pero él está haciendo ahorita lo que es la trato de viento. Ah, era un que tenía pelito largo hace muchos años, todavía en otro güey. Por no, creo que, no me acuerdo. Bueno, es un mismo que salía en el canal 28, ¿no? Es el mismo que es el 28. Sí, o el 8, el 28, no quiero, sí. Es la imagen del canal 28. Sí, sí, ese compadre tiene un chingo de años, güey. Todavía. Tenía mucho que no lo veía, güey. Digo, que me lo nombraban. Gracias a Dios, ahorita el año pasado la pandemia, le ofrecí, hicimos ahí un... Tú tocas y el vato se mete a la caja y la chingada. No, no, hicimos una colaboración ahí bonita. Sí. Hicimos una, ¿se acuerdan de la canción de Juan de Fogón? O sea, la chingada, la chingada, la toques, porque así como que en inglés, mucho inglés, no me sé. La de Amsterdam, es un mundo maravilloso. Bueno, ahorita que la toques. Ahí te le hicimos un video ahí, este, de hecho ahí la vi de Santero. Sí. Ahí lo pueden buscar en el programa de YouTube. Ah, pues debe de, debe de, este, darle su, su nombramiento aquí para que la raza te empiece a buscar, güey. Ahí, ahí tengo la, que no me acuerdo cómo se llama mi chingada. Busque la chingada. ¿Qué te digo cuál es? Estás igual que yo, güey, no me acuerdo de nada de las últimas dos. Sí, pero nunca me marco y nunca me marco. Pues sí, exacto, como el número telefónico. ¿Cuál es tu número? Sepa la chingada, nunca me marco, güey. Agustín García, ahí en mi cuenta, sí. Agustín García. No, no te mencionas como pollo, ¿verdad? No, mi canal, aquí está, mi canal, Agustín García. Ahí está. Ya, ah, sí, sí, sí. No, pero va a estar difícil, porque la, ay, ay, ay. pon en aquella follo. Ok, ok, ok. En aquella cámara. Ahí la mano. Pon en el foco, ahí. Ahí, ahí. No, pero está dando el foco, ¿no? Sí, mucho brillo. Ahí va a la tira, lo que te hicieron. Ahí. Ahí merengue. Ahí está. Para acá o por acá. Ah, bueno, si es él, güey. Sí, ahí, ahí mero. Ay, no, no, no. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Agustín García y está. Hicimos esa colaboración ahí de, que fue en marzo, en abril, por ahí. Le dije, ¿sabes qué? Pues para no perder la, no perder el punto de nosotros, queremos volver a regresar, ¿es qué rollo? Oye, que la gente también, este, los, bueno, esa es una cosa, que la gente que vaya, diga, ah, vamos a ver a esos cuates, porque, quieras o no la trayectoria del mismo, también este compadre tiene mucha trayectoria, güey. Pero yo lo contacté casi en la pandemia, porque íbamos y nunca nos hablábamos. Estábamos en el mismo lugar, pero nunca. Es que no sé si sepas tú, pero el mismo no deba de hablar, güey. Ah, no, nunca nos conocí. Ah, ok, ok. O sea, estábamos en el mismo lugar, pero él estaba haciendo mi chapa, yo mi chapa. A huevo. De repente, él andaba temprano, salía por un lado y realmente nunca conseguía. Salía todo y el vato nunca salía de la pinche caja, güey, ya tenía como siete horas ahí. ¿Cómo le hablo a este vato? ¿Cómo encontrarle la puerta, güey, si está invisible la pinche caja? Y luego, pues en la pandemia, pues lo contacté, vamos a hacer este rollo en un video. Ya te, ese compa, quiero que sepas que antes salía mucho en videos de, hasta de artistas, de músicos y todo, güey. No, hasta la fecha, se fue para el circo ruso. Ah, sí. Me acaba de decir, no, ya me voy a llamar el circo ruso. Y va, con madre. Fíjate, eso está con madre, güey, porque a él le gusta, güey. Y eso, como te diré, es algo que ya se realizó de eso, güey. Digo, no sé qué tenga, pero sí, fácil, está arriba de los 45 años, el compa. Fácil, güey. Sí, más o menos. Andamos en el vuelo. Ajá, tú también, pues es que eres un tragaño, güey. Más o menos. No te voy a preguntarle a la edad, para que la nena no corra. La nena no corra. Pero, fíjate que, yo creo que ya es momento de que nos regales una cancioncita bien sabrosa, güey. Vamos con algo aquí, Mario. Pues, lo que tú te sientas más cómodo, que sepas que la gente, también le gusta, güey, que te pidan. Para la bandera. Sí, sí. Hay dos opciones. A ver. ¿Quienes, tienes o quieres, este, maldita? Pues, fíjate que la gente aquí, normalmente, tenemos gente contemporánea, güey. Las dos canciones, cualquiera de las dos quedarían a Doc, pero, yo creo que nos vamos primero por maldita, ¿ya? ¿Cumbala? 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 ¿O qué te sientas? No vas a hacer la del circo, güey, yo acá. ¿O la de Pachuco, güey? No, este, eh. ¿Qué pasa? ¿Estás aquí, güey? Sí, es Cumbala, está agarrando Cumbala, güey. ¿Cumbala? Para agarrar los bongos de una vez. Agárralo, güey. No te creas. No, no puedo ni levantarle los brazos, güey, pero otro día, otro día. Es que el pollo no sabe de tu problemita que te acabas de operar. Cuéntame, hijo. Te acabas de poner un marcapaso, el martes. Ah, sí, y tenía, y tenía apenas dos meses de operación abierta. ¿Era que era abierta? Sí, entonces, no puedo mover, güey. A mi papá también, así que el año pasado operaron, no, le hicieron un bypass. Pues es abierto. Abierto, pero no le pusieron un marcapaso, no le pusieron. Pero con eso tuvo. Sí, con eso tuvo. No, pues con madre, no. ¿Vieron otra vez? No, esto es otro cotorreo, güey, esto es cada, quién sabe cuántos años me están metiendo pilas, nada. Es el sexto, nomás para llevar, para llevar cuenta. Bueno, cambiando de las cosas tristes a las cosas menos tristes, porque la con bala es este, es una rola muy sensualona que habla de, de un baresón medio chidote, güey. Este, si quieres aventarte con bala, primero. De más para recordar a los, a los, a los finaditos. A los finaditos, ah. Acá me compran el, el sac. Sí, andale, andale. Fíjate que cuando empezamos con esta onda de los, de hacer este, de los programas, güey, nos tocó una onda muy curiosa, güey, que en los primeros meses, güey, pues falleció este, cepillín, cepillín, güey, y este, pues hicimos un programa, y nos pintamos de cepillín, güey, un camarada y yo, que ahorita anda, yo creo que ya, en San Antonio, cotorreándola. Está haciendo cepillines. Está haciendo cepillines allá. Y, era de cepillín, pero ahorita fue cepillado, fue de aquí. Te creas, te creas, güey. Te creas, güey. Te creas. Sí, el chito, cepillado. No, este, y nos aventamos, este, ese cotorreo, a la siguiente semana, güey, creo que fallece, sax, güey. Hicimos una iniciación de rocker español, pero con el sax. Hablando con sax. Y pues, Sammy, pues ya fue para acá, güey, Sammy. Y bueno. ¿Qué dijiste, Sammy? Ya está yéndome atorantado, güey, pero ya estaba recién. Ahorita lo que, lo que traigo bien pesado, que no sé qué pasó, fue con el que le dieron su tremendo balazo, güey. Pero bueno, pero eso es otro cotorreo. Lo que me quiero meter ahorita, así muy profundo, no van a ir por mí la PGR, y a, a declarar, güey. Mejor que toque el pollo. Mejor que toque el pollo, ojo de pollo. ¿Qué tal? Ya está. Ya está. Mejor que toque el pollo. Ojo de 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 pollo. Para la desvelada Como la raza es de Pues es músico Cervecita y todo Para que la gente se anime Va a ser 150 pesitos Sí, pero es la ayuda, ¿no? Es la ayuda para el amigo, para Calín Va a ser la ayuda para él Qué bueno que la raza se pone la mano en el cora Probablemente ¿Tú vas a ir a tocar, güey? Yo, bueno, voy a estar ahí Yo operado en lo que es la entrada Porque ahí Andas organizando Son conocidos Ok, es MM del Llano Esquino Con Amado Nervo, güey No se pierdan Sí, este martes a las 5 de la tarde Pueden ir a cooperar, está un rato ahí Que se sienta la presencia de la gente Que... Ándale Que la raza no se cabre Vamos a ir a echarle la mano Hoy por ti, mañana por mí Ese día es un 6 menos, güey Nada más lo que te vas a tragar Está con madre, güey A mí ya me tocó el año pasado con mi papá Me operaron Gracias a Dios No ocupó Comparación más que... Ajá Sí, lo único que pedí Fueron los tornadores de sangre Que están expediendo Ajá, también es muy importante, güey Sí, fue lo único que pedí Pues qué bueno, güey Porque Que están cobijados De no poder estar Tanto en aprieto Ah, pero en este caso Si a lo mejor están Un poco apretados, güey Sí, sí Pues qué bueno Que bueno que se puedan Que se puedan Entre los músicos, güey Este... Se conocen todos, güey Fíjate Desgraciadamente la familia Pues hubo una desgracia No los hermanos Paneció Esta semana Un hermano Es otro gasto Es otro gasto Sí, pero así como Desbalancean todo Ni se lo esperaban No, no Pues imagínate Estás alguien Delicado Y llega ese problema Pues como que Se te cae el cielo, güey Sí, sí La familia Pues está un poquito Un poquito destornada Oye Volviendo al tema Del pollo, güey El pollo Pollo García Aquí presente nomás Este Qué onda Con tus contrataciones, güey O sea, para ti Este Te puedo contratar Para tocar A la mitad de una boda Cuando comen A la hora que se O amenizar ¿Qué es lo que Tú te especializas? Pues ahorita Por ejemplo Me contaron mucho Para las que son Recepciones Recibir invitados De una fiesta O una pedida Novia Una pedida de novia Ajá Estás tocando ahí Algo romántico O de repente Por una fiesta así Media Groovy Está en un antro Se viene Dentro de todo Sí, pues ahí es todo Sí, como dijiste al principio Es un instrumento Versátil Donde quieras Entras El que tiene El que tiene que ser Versátil Es el que lo toca El instrumento Como quiera Por ejemplo Si voy mañana Creo mañana Tengo una pedida Tengo que ir Acá medio Fashion Oye, güey Y luego cuando son divorcios ¿Cómo va, güey? Si es despedida Vas a pedir fashion Despedida Es que yo digo Que se deben de festejar La pedida Y la despedida Porque tiene El mismo valor Como dijo aquel Intrínseco, güey A huevo, güey O sea Es un acontecimiento, güey Igual como Mucha gente se asusta, güey A mí no me gusta Pero a mucha gente se asusta Ay, no Es que Se murió Fulano de Abraham Y hasta tenían Fiesta en su casa Pues si Te festejas Cuando naces ¿Por qué no vas a festejar Cuando te vas De la chingada, güey? Pues quiero tocar Al melodio Pues me tocó Mi compañero El Toño Este Fue música Y eso Fue Toño, güey El Toño Antonio Cuervo El Cuervo A ver, espera, a ver De la raza Biker Sí Fue Fue ¿Cuándo? ¿Fue quién en el centro? ¿O dónde fue la banda? Fue el canto Sí, ¿no? El galloso Que fue un chorro de bandas Ese chingo de bandas Bueno, eso fue Cuando le estaban apoyando Para lo de No, no Falleció Y se puso con madre El cotorreo Ah, también Porque Quiero decir que Él es el que hacía Los logotipos Publicidad Él es, ¿ah? Él es Sí, sí, supe De hecho Nos invitaron A los hijos de la güera ¿Hubo tocado ahí En el centro? Sí, nos invitaron A los hijos de la güera A ir a tocar, güey No puse esa oportunidad Este Tú andabas ahí Tocaste No más Creo que no más Fui a Carlos Se me hizo muy difícil Estar en ese momento Tocando Sí, era bien compa Tú y yo también Sí, era camarada Pues es que Él era amigo de todos Güey, sí Estuvo sorprendente Porque Me dijo mi hermano Este El mayor, güey Él sí fue Sí, güey Es el primer venero que veo O sea, la despedida Que veo tan Así de fusiva Y bien llena de gente Y músicos Toda la raza Y que había exagerado Músicos, güey Y todos querían tocar, güey O sea Fue pesado, güey Fue límite Fue Sí, güey Porque el vato hacía Los logotipos Y la chingada O sea, pero El coco de hacer las letras, güey Porque todos esos Pegaron, güey A lo mejor es una Mano bendita, güey O sea Que daba el punto, güey Esa cuestión También me tocó Iba a tocar Al evento Con los capihuanas O sea, si tú tienes Ahorita, güey Un logo, güey Que te lo hizo Del Del pollo, güey A lo mejor es el bueno, güey Está sagrado, güey Que nos apoyó mucho Con la danzonera Él hizo la publicidad De la danzonera De la danzonera ¿Tú estuviste con la danzonera ¿Cuánto tiempo? Pues yo fui De los De los danzoneros ¿De qué? Cuando grabaron Ese material Del disco rojo Sí Yo grabé Todos los metales Mañana, mañana Me lo va a chutar, güey Pues yo me gustó Mucho de música, güey Desgraciadamente Y soy muy Soy muy mal crítico Es el pedo, güey Ah, está muy buen material Sí, porque todos me gustan, güey Si fuera bien Que no me gusta nada Yo lo comparaba Con un pedo así Un pedo así Muy californiano Pero realmente Pues ya no pasó nada No ¿Por qué, güey? ¿Será porque pasa Lo mismo de siempre De que falta el varo Para imprimir, o qué? Pero cuestiones legales Ya con Con los que tenían El material La danzonera La danzonera Ese nombre ya existía Ustedes Lo agarraron O qué Sí, pero Yo tengo mucho Que lo había escuchado La danzonera Pero no sé si La danzonera Estás en club Ah, ok Ya viene siendo Con otro Otro esloga Ah, porque la danzonera Sí ya existía, güey Creo que está en las pinches Películas de acá, güey Son muchas danzoneras, ¿verdad? Pues las danzoneras Como las son obras Como las así, ¿verdad? Las danzoneras son veracruzanas Sí, sí, sí Sí, por eso De mi soy así como Cabrón, a lo mejor Las danzoneras Estás en club Un concepto Acá medio Medio locochón Tipo Pues rock un cumbre Ajá Una mezcla latina Oye, entonces Te toca a ti A tu edad, güey Estar en los momentos Que todo el mundo Hace banditas Para triunfar en Monterrey Sí, por eso Te tocó ese momento Tú joven, güey Sí, pues era cuando se dan Los bailes Las bailes tocadas, ¿no? Tú joven Pero aparte de joven Y bello Así como que Estás en el momento De hacer algo, güey ¿Verdad? Juntarte con racita Que se aventaba, güey Y te aventaste ¿Te metiste con la danzonera O con quién te metiste? No, hasta ahí fue No, yo había Me enfoqué yo Con el comediante Y luego me metí a A trabajar con un grupo ¿Te acuerdas? De ahora que Acaba y pasó también Javier Carmona Con Kim Tenía su banda En aquel tiempo Era Isis Banda Y luego se hizo Kim No, era Kim Y luego Isis Banda La Corazonada Isis Banda Corazonada Era un grupo así De Versace Sí, Isis Banda Sí, ¿sabes dónde lo vi, güey? A un Carmona Isis Banda Yo lo veía En la sección amarilla, güey Y sabes que Cuando uno Cuando uno Esos guatos, güey Andas viendo Cómo publicitarte En aquel entonces No era meter internet, güey Era Era la señora Y leíamos Y yo veía ahí, güey ¿Quién está? Banda Carnaval Isis Banda Y entonces Ahí andaban, güey Ahí navegaban, güey Ahí caímos yo Con la sección Porque caímos ahí Con Por cierto Por cierto, cambiándole el tema ¿Qué papel tan delgadito Ese de la pincha De la sección amarilla? ¿Qué será tu compadre? Parece calca El hijo de la chica Mira ¿Ya existe todavía? No, ya no Ya nada Es un librito bien chiquito Sí, ya no, güey Ya nomás Ahí creo que pararon Sí, güey Ahí nomás estamos Los puros contiveros Estamos ahí, güey Por si acaso Quieren vernos ¿No te robista? ¿Otra bolita? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo sientes, Pollo? ¿Cómo anda el posopla Ahí? ¿Algo, algo Más alegrón? ¿Algo más alegrón? Poniendo gasolina, Pollo Quítame más gasolina O sea, puede ser clientes O lo que tú Mira Para mí sería Lo que más te piden Mejor Porque es lo que más Quieren escuchar, güey Muchas veces Lo que el músico quiere, güey No es lo que la gente Quiere escuchar, güey La que más te piden Así Pero es muy triste Acá rompe Acá ven No, eso es romper Todo, güey Yubulares No, no, no Algo alegrón Tampoco Es jueves, güey Un chero se quiere agarrar El cotorreo desde hoy La chingada y Bueno, pues Esa no porque me prendo Dijo Dijo aquella No, este No es la que tú quieras, güey Vamos a algo con el crinio Sí, ándale Pues cómo no Se me gancha Esa, esa Ahora tú Tócala de Satisfaction Ay, ¿sí la traes? No, o sea Yo creo que por ahí anda Pero no me acuerdo Eso todavía no le voy a sacar La vuelta No, no, no 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 No, 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 no Yo sí lo traigo Lo que no traigo es pila No, no, no No, no, no No, no, no Sí, entre en los comentarios, güey Gary Ahí están Eduardo Fernández Ricardo Andrés Eduardo Sí, Hermeño Buenas noches, saludos Saludos a toda la racita Como Eduardo Hermeño Al Patán Claro que sí Mi compadre Gabriel Saludos al ingeniero Saludos al ingeniero A Nico A Nico el chef Que estuvo aquí también con nosotros Mi compadre Jerry Jerry Y a César Vaquera Es César de tu lado A César de tu lado A César vaquera El compadre El chaval de Moradero Ah, el international people Oye Oye El sax de dónde Con quién está tocando ya No, es percusionista Ah, es percusión De congas y todo eso Congero Congero o congalero Congalero Los dos Pues sí, porque La conga viene del congal, güey O sea, el instrumento Se usaban los congales, güey Y por eso le llamó conga, güey Y a eso Sí, güey Es en serio Eso es muy neto, güey Es neto, güey O sea, no, no Es invento mío, güey Que me gustan mucho los congales Tengo unas congas ahí Y ya por eso soy congalero No, este Y vas a ir a tocar allá Ah, y ahí te lo vas a topar Ah, ok O sea, tocaban No, es que el sábado Vuelto un grupo versátil de allá Grupo La Guardia De Nuevo Laredo Ya Es músico del grupo Ajá De La Guardia De La Guardia Ya, ahí te lo Ahí van a toparse Y te van a ver Vamos en el mismo cuadro Ya está ¿Y cuántos elementos son? Allá, son qué ¿Cuántos? Son allá como Son como 500, no sé ¿Y así, sí? ¿Se ha pedido vaquera? Vaquera Como vaquera Ah, ese no lo había habido, güey Había muchos vaqueros Pero una vaquera nunca Con Superstar Con Superstar Superestrella Era una banda de cumbias, ¿no? Sí Era sin moteles Sí, se tocaba tipo así, ¿no? Sí, pues esos eran los de los ochentas Sí, sí Este Bueno, pues Hace buen músico Ya tiene tiempo pegándole ahí A los cueros, ¿no? Corregimos en ese grupo Este sábado Este sábado ¿Y cómo le hacen para contactarte? ¿O tú? Eh, vente a jalar ¿O qué pedo, güey? El camarada de Manuel Ya tenemos ahí Este año Tendrán de trabajar juntos Eh, vente para acá No, el año pasado, perdón Ajá Pero programanero Sí, sí Tendremos mucho trabajo Pero Ya te tienen ahí una lista de Sí, las prioridades De las prioridades Sí Pues es que lo versátil, güey Ya sabes Hay que cambiar Y como dices tú El instrumento te presta a eso, güey Sí, con eso Pues es un juego versátil Tocó ¿Qué es? ¿Cuál es la Así la tocada que Menos te gusta ir a hacer, güey? O sea Que te hable un vato No sé, güey Música colombiana O música ¿Qué dices tú? No, eso no me llama la atención, güey O te incomoda, güey No, pues es todo O tu cabeza es bien amplia Así que dices, güey Lo que me pongas Le voy a dar Pues es que ¿Qué te diré? Yo creo que ya Al menos que no me No te pasa Y sin embargo Ya es Lo catalogan Como lo máximo En todo, güey O sea Sí, pero Pues tiene su Tiene su Sí, o sea Es el que Al que toca ya Ya es el máster, güey Pero sin embargo No es el que más quiere La gente, digo Es el que le da clase A la cosa Pero no es el máster Lamentablemente O sea, si te acuerdas Algunos Todos te realices De jazz O muy estándar Sí O por Por básico La gente Y no teniendo días O ya Sí Y por ejemplo, güey Este La música salsa, güey Que también trae mucho Metal Y la madre Salsa también Sí, sí le das a la salsa Porque también Tiene su chiste Tiene su Estamos todas Sí, claro Pero como que La salsita Es cosa aparte Tiene su Su grado de dificultad Oye, te iba a preguntarte Que dijiste Digo, que te vi en los videos Este El sax que usas Recto, ¿cómo se le llama? Soprano El soprano Sí, es como las Como las voces del En el que no me hagas Ok Estuviste en alguna escuela Estudiando apoyo Eso Pues sí, pasé por ahí Estuviste vendiendo afuera O qué chingada Esperando a la morra Estuve en la Carmen Y en En la Carmen Román En la superior Y en la Y en la inferior Pero por lapsos Sí, pues es que Tiene publicación De música Hay una En la facultad de música O sea Todo lo básico Pero ya llegó un momento Que Yo tocaba piano Te despegas Sí, tocaba piano Y la trompeta Ya Porque cuando Empecé a escribir El saxofón Pues sí me llamó Mal la atención O sea ¿Ahorita no te asusta Un teclado? O sí O qué No, el teclado No, ya Ya Pues no lo practico Ya Aparte No fue tan paciente O sea Tu registro No está en el teclado Ahorita Y la trompeta Un poquito Pues ahí Si le entiendes Tienes tu trompeta Sí O sea O sea Si te llevas Por ejemplo Vas a la dedo Te llevas Dos sax Y tu trompeta O O sea Te llevas el kit Completo Por si se arma No El saxo es obligado Sí El saxo es obligado Pero te llevo los dos Yo me llevo todo ¿Cuántos tienes? Me llevo el soprano El tenor Y el alto Ah Su madre Obviamente Pues a todos Me gusta el color Por ejemplo Las sonoras Son son con trompetas Sí Huevo Sí Exactamente Pues si no No te vas a dar igual Y así voy ¿Sabes qué? Pues te vas a tocar A John Michael Con un Un bonito sax Todos los Solitos Obligados La otra Preguntilla Ahí media rabona Porque Esta noche Ando medio preguntón Hue Pero no quiero Este Fíjate Siempre Sí Siempre suele suceder Hue Que cuando preguntan algo Te ponen un máster Y al Y al que invitaron Hue Pues lo Lo sobajan un poco Hue Porque Pues te dicen No hue Así yo Lo chupo Hue Y No hue Así no debe de ser Porque No puede decirle La perra Salud No O sea No puede ser así Hue Porque Este Chinga ya pise callo Bueno Ya es mi compadre Bueno Este Señor Borrale hue Este Sabes que Este Ya hablando de Chile Mucha gente Hue Le pone como Casa Hue Que no No desmerece Al sax De la maldita vecindad Una referencia Muy cabrona Y más El mexicano Pero ¿Estás de acuerdo Que lo que más Impactó en ese momento Es haber tocado Con doc sax Al mismo tiempo Has intentado eso O realmente Es pura Fantasía O si se puede O Que ventaja Le tiene Del tocar dos sax Al mismo tiempo Es como tocar Dos bajos Al mismo tiempo No es como El acordeón Que uno está Bajeando Y el otro Lo está Haciendo Melódica Es unísono O dos Tabas O que eso No, creo que Tiene su Creo que es una tercera No tercera Sí, porque son Notas diferentes Son unas posiciones Pero son Sonidos diferentes Un poquito más altos Tenor y el alto Ajá O sea, mezcles el sonido Sí, sí Pero estás en la misma nota Me estás trabajando Con tres notas Cuando tocas con nosotros Creo que Son frases cortitas Sí, a huevo Pero se va a aventar Y obviamente El grupo Las acomodó Ajá A que sonara Sí, pero Eso lo convierte en él En algo inigualable O realmente Dices, no Él lo usó Como un showman Nada más ¿Verdad? Como un solo Con la batería Bien locos Y dándole vueltas A la Sí, no No, deja eso, güey Eso lo puedo Eso lo hago yo, güey El que Lo más cabrón Es cuando ves El de la batería Que lo voltean al revés Y le sigue pegando Es showman ¿Cuál es la de Poco de sangre, no? Esa es Poco de sangre No, pero ¿qué era esa? Esa no era Sí, sino es Esa es la otra De la del circo Sí, se me hace que Gran Circo, bueno, es una de las dos Sí, eso es lo de menos Lo que quiero preguntar es si Realmente tú que le pegas al sax Sí, porque en la armonía tocar a los dos Se pone una armonía entre Los dos sonidos Sí, 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 pero ¿Es show o es realmente Lo que puede poner Alguien a nivel más alto Porque fue emblema el vato, güey Un saxofonista Exactamente en los noventas Menos en los noventas Hay un güey que toca Quince saxos Como el vato que se pone como quinientos así Cigarros y fuma, va Bueno, como quieras El mismo cáncer que tomó o fumó vos, güey Bueno, al vato, güey Cuando hace eso, pues sí, obviamente Está saliendo el ochenta y nueve, güey El ochenta y ocho En ochenta y nueve, por decir Pegado al noventa Este Viene, viene saliendo De que hubo saxofonistas muy buenos En la música disco En la música tal Y no hacían ese show, güey Ven este, güey Y luego lo ven acá Mediñado Haciendo el pinche pedo Sí Sí, a huevo O sea Ya me lo agarra el pinche Pero en vez de eso agarra el sax No, no son cosas improvisadas Ajá Sí, no De hecho lo tocó con madre, güey La verdad Yo lo vi en vivo, güey Cuando vino a la A la feria de Monterrey En aquellos entonces Que hacían las ferias Este Y que pagabas pinches cien pesos No, no, no vamos a poner Que cincuenta pesos, güey Y Y tocaba Caifanes, güey Y al día siguiente Fuimos porque tocaba Maldita Y al día O sea, ¿me entiendes? Era bien económico Era para la raza Más más que todo Monterrey Sí, güey Y luego en palco Y luego En la cate Bueno, ya Ni voy Mejor no voy Oye, hablando de los músicos Que volvemos al tema De que vuelve la música Y que meten músicos nuevos Y todo Y también hablando de güeyes Que le soplan con madre Esta madre Este Si has escuchado Caligaris Caligaris, sí Ya tiene tiempo Los vatos tocando Digo, a mí Por el nombre Y por el espectáculo Y la música No los había escuchado Pero es una música Muy alegre ¿Verdad? Son argentinos Son argentinos Sí, saludos al Chito Otra vez Argentino de nacimiento Bueno, pues para que No sé, muy buena música Sí Y ahorita, desgraciadamente Estamos observando Algo que es muy comercial De aquí Sí Tiene un camarada Tiene un volarero Este güey Se mete de repente Al YouTube Y está viendo bandas De no sé dónde Música bien chingona Sí, sí, sí O sea, los vatos tocan bien La verdad Me gusta muy bien O sea Muy alegre Güey La armonía está muy cabrona Está chido Sí, sí Y no son tonos Que digas tú Güey Tiene un vato Vienen Cada vez que vienen A México ¿Venieron o no? Sí Sí, hace poquito vinieron No, no, al palco También Sí, sí, sí Al palco Tecate Algo así, sí Está bien caro Pues es lo que te digo Güey Ya no vas a ver Ni los barranquilleros Porque te sale bien caro La Chevy Menos esos güeyes Ya se llena la chingada Ahorita como quieras Tiene a la maldita Y a la ventana Pues te vienes Como entro Exactamente Te estás viendo Güey güey Yo te conozco Ya te dejé entrar Ay la chingada O ya toqué contigo Bueno, pero la idea Es que Que los vatos Tocan muy sabroso Güey Aunque Uno a veces No te gusta tanto Ese estilo Ajá Y duraron un tiempo Para despegar Porque tienen Como 15 años Güey Y tienen como Siete apenas Sí, sí Se tienen alrededor Más o menos Que ellos ya Están empezando a darle Güey Pero O sea La comparación Es que estos güeyes Tienen mucho más éxitos Güey Y vienen desde Argentina ¿Tienes que los calidades O no? No, cuando yo Se me hace más Más bajito Los auténticos No, bueno Ellos están de cuando Yo estaba morro Güey O sea Pero no los dejaron Entrar Los fabulosos Todos los patrullos Todos los patrullos Güey Y esos también Güey Un huelecito Un huelecito Sí, claro que sí Network Solutions Del Norte Expertos en tu seguridad Electrónica Están dando Las cámaras De seguridad Videos ¿Qué? Porteros Control de acceso Alarmas residenciales Y automotriz Y automotriz GPS para tu carro Y también personal O sea ¿Dónde lo pones? ¿En el celular? ¿O qué onda? Con una maleta Con una maletita Echeme uno de esos Pónmelo aquí en el collar Pónmelo aquí en el collar Chapas de seguridad Bueno, dentro de lo que cada uno de esos de los auténticos decadentes Están también de la época de cuando vino el hit del rock en español Wey Hit se llamaba, le pusieron rock en tu idioma Y el rock en español Lo hicieron los envidiosos de México Ah, se llamaba el rock en español Pero ya existía el rock en tu idioma ¿Verdad? Y ya existía el rock en español aquí también Digo, el que pelea todo eso El trívida Y ya sabes Ese es el envidioso El envidioso mayor Nunca pegó, wey Hasta que llegaron esos vatos Yo me costó Me costó verlo, wey Bueno, pero este no es un programa para criticar al trívida Ni al pan Pero Porque realmente Realmente A mí sí me gustan muchas canciones del trí, wey Sería un hipócrita decir Que no me gustan, ¿verdad? Pero es un legado Exactamente Pero que no había pegado Es otro pedo Es la neta, ¿verdad? También no hay que No hay que Porque en México sí pegaban Sí, pero No, pero Pero en aquellos entonces todavía no pegaba tanto, wey No hay que dibujar tanto la historia, wey Hasta los veinte años Exactamente No hay que dibujarlo Llegó hasta cuando llegó el rock en español, wey El rock en tu idioma Llamado rock en tu idioma Con hombres que hay toda la bola, wey Que les llaman hot Bueno Pues, wey Eso es otra historia muy Un video Un video Un video promocional de nuestro amigo Agustín Agustín El Pollo Para fiestas y posadas Ándale Más que aquí ya me vi en oscuro ¿Qué onda, me? Ya no sé en qué En cuál estoy, pero Es el negro WhatsApp Es el negro Con zoom Con zoom Es el barro del negro de WhatsApp Ándale, a ver a qué horas Espérame Epa, le chato Bueno, pues déjanos a nosotros, wey Mira, estamos a toda madre Estamos pisteando Bien, tranquilamente No, mi compadre tiene paro ahí Con cualquiera Ya tengo tres semanas que digo No, no voy a tomar No voy a tomar No Imposible Pues no lo digas, wey Así te sientes menos peor Invítanos a Dios No Gracias por ver el video. 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 Te cuento cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ve? ¿No? 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 No, gracias por ver el video. No, no. ¿No das el anillo? No, ya. ¿No? 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 de hacer estacionamiento y ocho, otro cien bolas, no, 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 no ya no nos digan eso de la raza que vamos a hacer el ambiente, güey es que sabes cuál es el detalle, compadre que hay mucho músico que malvara ah, pues es como todo, sí, sí los que no quieren echarle gas al carro los que hicieron una afinación, un carro y mejor lo vendieron la inversión de uno para ir son quince mil de la bocina otros cuarenta otros cuarenta del saxofón otros cinco de la bocina otros ochocientos de la calle y los veinte años que tienes practicando oye, échale otro otro tanto de la ropa oye, ahorita que me dijiste que el saxofón realmente, realmente no sé, se ven muchos instrumentos más o menos como andan pero el sax, en cuanto en un sax y qué, pues depende de la gama este por ejemplo, qué viene siendo es un arriba de cincuenta mil pesos este saxofón no, pero no diga nada pues yo también a chingar hay la chingar pero que aquí fuera el puro malandro este es el domi el bueno o sea, ese no es chino ese no es chino este es el que sale duro y este un sax andan cincuenta mil pesos o sea de treinta a cuarenta o sea, dos saxofones andas comprando un carrón o sea, como una como un acordeón pero de los buenos una pregunta estos son personalizados o no es general pero es general o sea, ya es que los acordeones los personalizan las guitarras por ejemplo ya me gusta todo lo vintage todo lo que se va viejo ya aunque lo veas viejo es un saxofonado ah, ok no porque no croma no es no es no es ajá no es nuevo no es y este, qué sonido tiene ese viene siendo un tenor viene siendo qué un alto un alto nada más ese es el más común que quiere escuchar la gente ese es el más sonado no, pues toda esta gente quiere ver el saxofón la forma del saxofón sí, y este trae su forma del saxofón como un saxofón el otro el otro el resto es un saxofón es que hay gente no, exactamente yo también por eso te preguntaba ese me pasaba mucho por ejemplo iba aquí en el metropolitano aquí en el el metropolitano para tocar y llevaba me gustaba llevar el soprano pues ya traía muchas maldillas ahí y si no es que los dueños quieren ver el quieren ver el saxofón ajá el saxofón saxofón sí, pues lo mismo y ya es un saxofón que quieran ver como Magui la de Bar Simpson tocando al sax acá pero ese es el sax es el clásico clásico sax fíjate bueno y el otro que es recto es un poco más caro o es igual pues todos tienen las zonas más gamas ahí te encuentras cinco mil pesos hasta cien mil pesos ya, o sea es la gama que tú tú puedes costear ok y boquilla boquilla pues son invientes también porque eso se desgasta no, pues digo hay ahora sí que son una infinidad de gamas encontrar un color de sonido buscar un al que a ti te guste esa es la que le da la tiene que ver la boquilla te puedes encontrar una boquilla mental o un esas combinaciones buscar un sonido apropiado a tu a lo que tú tú estás a tu oído vaya ok y eso y eso es lo que no ve la persona que te quiere llevar a tocar a su bar sí, claro ya teniendo esa inversión estamos hablando de que tienes tres, cuatro sacks güey porque la trompeta a lo mejor es tres sacks y una trompeta la trompeta es mi encuesta no salió con flakes las trompetas en cuanto andan igual en gama lo que tú quieras desde el monte al fierro más fino que pueda haber pero aquí que es lo que le da resonancia a un de que están hechos que es una aleación de varios metales chomba cobre bronce o sea unieron varias cosas para que jalara y y dan un sonido específico cada no y cada metal o o o es la hechura es que por ejemplo no trae pintura ya hay blancos hay rojos y todo y eso cambia el que cambia los caminos el que esté con tinta con el oro que es el dorado sí y cambia los caminos fíjate yo mandé a hacer un saxofón pero con un cuerno de mamut güey no me lo han entregado güey pero ya andamos en eso me tocó por ejemplo con el papá de Cali mi primo me enseñaron a trabajar lo que es el mantenimiento de los instrumentos ándale y si tiene su grado de o sea no no nada más mete la pinche de las el cepillo tienes que verle todo lo tienes que desarmarlo lo da cuenta como un carro y lo entendiste porque ese es otro jale que deja otra feria güey la udería por haber sido la udero el mecánico de instrumentos exacto y fíjate cada quien que agarra como quien dice cada chango a su banana güey la otra vez que te digo yo compré unas congas y empecé a ver cómo desarmarlas para pintarlas o ponerlas más sabrosas güey este me gusta mucho la pintura y todo eso a base de bueno en total me enseñé cómo desarmarla el problema es que no me enseñé cómo armarla ahí la tengo todavía nada más te crees ya ya ahí a veces le doy le doy este cuando quiero darle algo a algún material algún instrumento o algo incluso me enseñé a hacer racks güey que te parece si nos sentamos una cancioncita antes de despedirnos pues algo algo lo que tú lo que tú te sientes más a gusto te digo que no no pues este probablemente nos vayan a asesorar pues ándale ándale a punto de llorar ah no ¿quién es el taquillero del sax ahorita en la cumbia o en el norteño decían que era este Julio hay otros compas que andan bien duro los del grupo firme pero eso es macho yo creo los dos carrales ah los dos los dos brothers tocando covers fíjate sí pero ¿cuáles de los dos? los dos los de la firme los de firme son puros covers la otra vez digo yo vi un video digo no soy aficionado a esos compas porque pues como que me quieren copiar como que me quieren copiar pero digo este se aventaron la pulsa güey se dan cotorreo sí güey es que ya traen ahorita es lo que toquen si es cotorreo pero pues les pegó digo lo que ya dan ahorita ya están con digo ya es lo chido que desprenden de estar chinga sentaviando a ya agarrar una feria de perdido los videos lo que no agarran bueno la que tú quieras carnal ahí va Carlos es el chabón es el chabón vale chau chau ¡Gracias! 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 ¡Nos pasamos desde... ¡A ver si no nos multan! Ah, pues ahí ya Facebook ¡No te creas! La verdad, la verdad A mí no me interesa el tiempo, güey Ya estaban unas estrellas El tiempo para mí no tiene nada que ver Es el acontecimiento, es el que vale, carnal Ahorita, este No es por echarte Una flor tan elevada, güey Pero pocos músicos Que saben tocar y cotorrearla Y que han estado en bandas Se prestan para cotorrear, güey Muchas veces ya, no, güey Ya, güey, ya no Sí, no, o voy de puro pinche Como me hizo esos rascuaches O no, o de a cómo no También, ¿verdad? Sí, o sea, no, sí lo hay De viernes a domingo Sí, sí, o sea, yo también Yo también estoy de acuerdo, ¿verdad? Pues esos negocios Sus presentaciones Digo, la verdad, este A mí me da, ahorita Que te escucho tocar Una satisfacción Muy bonita porque me gusta la música Y este Me complementa ¿Cómo te diré? La entrevista, el cotorreo Todo eso, güey Entonces te voy a dar Unas eternas Gracias Gratitudes, güey Por haber venido A hacernos este parote De Venir a platicar, güey Y este Y como quiera Digo, nosotros No estamos despidiendo El programa porque Se acabó el tiempo Algo, no hay No hay quien nos limite Pero sí tenía que decírtelo Antes de que De que De que otra cosa suceda Es Qué bueno que Que nos echas el paro, güey Y que seas una persona Te estoy viendo sencilla, güey Muy sencillo Y que nos platicas tus proyectos Y Cómo se lleva a cabo La vida de un músico, güey Porque muchas personas Piensan que es muy fácil No, o que O que es bien huevón, güey Nada, el músico, güey Nada, no es bien huevón, güey Nada más Sí, no hacen nada Bien borracho Borracho, huevón Y mujeriego Y la chingada O sea Hace cuenta, güey Como el chiste Quisiera hacer el huevón Como todos dicen Este va el chingado Del fin de semana A ver Échale Viernes Por decir Un dado de chamba Pues me tengo que levantar temprano Me preparar mis cosas Me toca, por ejemplo Las 7 De 7 a De 7 a 8 Pues tengo que ir una hora antes Para prepararme Y saber dónde voy a tocar Lo de ahí Pues nada más agarra tiempo Agarro tus cosas Y luego está el otro güey Sí, pero si te vas a Vas a estar a las 7 Tienes que irte Desde las 6 a tu casa Y ya te vas a No, salgo desde las 5 Sí, viendo Ay, le falta Haga hasta el carro Sí, porque no vean No, no me va a pasar nada ¿Por qué? No, porque Porque mira Eso es un compromiso Tú te has fijado No creo que no te haya tocado, güey Y chinga Voy a pisar Caer otra vez Mi modo Hay saludos Para mi compadre Pepe López Este Que te lleguen A las meras Faltando 5 minutos O 5 minutos después O 5 minutos después Y ya estamos arriba Esta semana me pasó el domingo ¿Te crees Pepe? Con un buen cliente Porque fue error mío Yo puse el evento a las 7 Y me dijo La señora Eh, tocabas a las 5 Y a la madre Pues yo agarré el tiempo Desde las 4 y media Para agarrar Venirme desde la carretera Y fuiste hecho mal Y le dije Ya voy para allá De la carretera Hasta un mes 40 minutos Sí ¿Qué le hiciste? Disculpe Me equivoqué Ya le cobré Ya le cobré Ya le cobré al cliente Ah, no Pues sí Eso habla bien de ti, güey ¿Sabes qué? Disculpe Yo la dejé Sí, sabías que tenías Un compromiso No No, no, no Pero no fue adrede No, no, no Un error Claro Pero lo asumió, güey Esa es la importancia Yo dije Ah, pues esa la 7 ¿Quién es eso, güey? No, no Porque ahorita Ahorita fíjate, güey Este va al otro lado De la moneda Y tú lo viste, güey Y no creo que no lo hayas visto, güey No quiero que quemes raza, güey Pero yo sé, güey Que los grupos Que ya chinga Eso nomás lo agarró el pedo Que cuando ya Llegaran fama O tienen la fama O tú eres el trabajador Del grupo, güey Te citan Te citan a las 5 Y van a tocar a las 9 Ellos te aseguran Desde bien temprano Y el dueño del grupo Llega 10 minutos antes O sale del carro O del camión 15 minutos antes, güey Y tú estás ahí, güey Y terminas Y yo le Que Dios los bendiga Allá ve que tragan Desvelado Y deja tú, güey Si tienes camiones Por mover La chinga Que entras fuera No los mueve nadie, güey Hasta que no se acabe El evento 5, 6 de la mañana Eso es lo pesado, güey Que no lo conoce la gente Piensan que el artista Toca y ya, ya, ya Ya ganó el dineral Llegó el sábado Llegó el sábado Como desde las 11 de la mañana Para llegar las 2 de la tarde Pero vamos Sacamos de 7 a 1 A las 3 de la mañana Hacen sunshack Ok A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana A regreso Llego aquí a las 7 Pero te vienes en camión ¿Qué chingas? Sí, en autobús Sí, sí Lo más seguro Llego a Monterrey A las 9 de la mañana A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana Y esa es la cara Que no conoce el público, güey La gente piensa No, estos dos Nomás están de huevones Bueno Hablando de otra baja escala, ¿verdad? Pero Cuando Ahorita pues no hemos tenido Nada de eventos Pero cuando es un evento, güey Que te toca Un poquito retirado de tu lugar Y que llevas bocinas Que llevas todo el equipo Que llevas Todos los instrumentos Es una friega, güey Que lo que tocas No es lo que te ganas Lo que te toca Es la chinga Y a mí que Me dejan todo De conectar y todo eso Digo Me gusta, güey Pero realmente Sí, sí, sí Es otro cotorreo Pero ¿Eh? Es otro peso Bueno Y ya cuando es Cuando es un grupo Que todos se van a llevar Lo mismo Y A veces Que estás iniciando No se ve Ya cuando se refleja A lo mejor ya con los años De que dices ¿Sabes qué onda? Pues ya ahora me toca a mí Algo más, güey Pero cuando vas iniciando De conectado De lo que chinga Es una chinga Lo que te llevas, güey Y para que te salgan con No sé quién No te va a trabar Más porque les di tamales Y la chinga O sea No, güey No sé No es posible, güey O sea O que trabajes Para un músico, güey Que también sabe De las chingas Y te quiera pagar La misma baba de perico Y fuiste hasta Laredo, güey O sea Sí, sí ¿Me entiendes? O sea Sí está mal pagado, güey Muchas veces Y es mucha chinga O a lo mejor Está bien pagado Pero mucha gente La mayoría piensa Bueno, está bien pagado Si vas otro Si tú haces el trato Mucha gente piensa Ah, nomás va y toca Y ya No, ¿cuál es? Es la ida Es la ida, sí Es más que Tente buscar una buena pista Oír La vuelta Regresar Y que te vaya bien Que no se te ponche el carro ¿Me entiendes? Por eso ahorita ¿Dónde va? Allá Es el camión Ya sí con más Más esto, más esto Oye, el camión Por decir Son dos días de ¿Dónde? ¿Tienes un rack Especial para tus Tus instrumentos? No, estuche O nomás los puros estuches Con riesgo Con un chingo de riesgo Obviamente Que les vienten una pinche Una caja con gallinas arriba Son prácticas Sí, sí Ah, güey Tienes que estar al 100 No te los puedes llevar Dentro del camión O sea, lo que voy Con una carga de estas Sí, pues Y es más dromoso Llevarlo A lo mejor Si fueras en tu camioneta Pues te la llevas Ah, pero de vuelta Te vuelvo a llevar eso Por ejemplo Este año yo agarro un trip De estar viajando Una vez al mes Una vez al mes Me estoy agarrando De estar viajando Pero vas a Cancún A agarrar ¿O a dónde, güey? A donde caiga Pero siempre procuro Llevarme mi saxofón Y tú sabes que ahorita En el avión Te cobran todo Y pues ahí lo disfraces Y lo metes en la maleta Y llévatelo Este año agarra ese trip ¿Pero a dónde vas, güey? ¿A las playas? ¿A dónde vas? Mucho, arriba de 14 Es mi segunda casa Ay, 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 ay Tercera casa es Puebla Y eso es lo mismo Que es acá, güey O sea, te paseas Con tu sac Tu bocinita Tu bocinita ¿A dónde caiga? ¿Te llevas tu equipo? Pues me llevo el sac ¿La rentas o qué? No, una bocinita Esa es de De Bluetooth Una Una caixa Es de esas de las Pero luego, ¿cómo, cómo, 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 cómo mandas la señal? O sea, ya Ah, pues Bluetooth O sea, ya Te llevas tu lab de aquí y todo Ah, ya haces el conecte Ah, ya traes el sistema Y el micrófono va a tu sistema Sí, pues todo ya Bluetooth Pero, o hacia la bocina A la bocina Todo va a la bocina Ya ¿La rentas? Pues se rentan y compras Y ya la dejas O te la traes en el avión, güey No, de repente Tienes toque, toque en el avión Sobra, o sea Ahí le va la otra Ah, ya se pasaron de lanzas Los camiones Ya no puedes cargar nada No, ya no No te lo cobran No, pues es que, güey Agarra la banda que es un avión, güey No es el camión de las Acá, güey No, pues nomás digo Nomás con que me llevan el saxofón Que no me llevan a broma Ándale Ahí la compro No, chingues de madre Como Adán Órale No, se me llevan un camión Toda la semana Llévate una hoja de parra, güey Te la pones aquí No, pues digo Lo bueno que ¿A dónde vas? O sea, es el saxofón, mira Oye Eso estás como Estás haciendo como Tintán, güey ¿Cómo? Tintán y Marcelo, güey Que iban y botaneaban Y no cantaban Y ya se hacía Así es la onda Así se hace No, pues son buenas experiencias Que ha pasado Claro, no Y si tú eres feliz, güey ¿Qué te le pasó? Que este Al principio de ese año Fui a Sayulita ¿Y qué tiene? Fui a Sayulita Nos fuimos en la combi Hacramos un road trip Acá en la combi Me eras invitado, güey Me gusta mucho Lo dejé en Puerto Vallarta A mí me gusta Pero voy a surfear, güey De una vez Para que me pongas Una buena playa No, pues no Está tan chida la playa No, no Está muy emburrido Pero es un chingo de mota De la madre ahí Eso sí Acá la esquina A las pinzas le pone Y me fui a tocar A los balcitos A Sayulita A Sayulita Se abrieron las puertas, güey No, no te tocaba Y empezaba a leer Ah, cabrón Ah, cabrón Y sabes ese Ah, cabrón Ah, cabrón Amigo, ¿quieres cenar? Y luego, pero luego Pero el avión te sale más caro, güey ¿Retache? No, pero andaba en la combi Ah, pero ¿cuánto hace en avión? No, pues ahorita los boletos De repente están baratos O sea, el que ganches Te vientas Hace algodones Y te retachas ¿Dos días de trip? ¿O cuántos? No, de repente hasta quince días Por eso no tienes vieja, cabrón Esa es la ventaja De ser sombrero, ¿no? Como que el güey Que no le queda nada Se ve bien feo con todo Hasta las gorras Se ve horrible Hace tres años Hace tres años Llegó una familia chilena Estamos en la aire No te puedo comentar Son viajeros Vienen, venean de Chile Iban hasta Alaska Sí, pues eran chilenas Vienen de Chile, güey No, pero El vato Las brasileñas Vienen de Brasil Bueno, llegaron aquí A Santiago En un catorce de febrero ¿Santiago o de todos? Allí de A la plaza de Santiago Me vieron tocar Dicen Hermano Con lo que tú haces Que tú eres ir a viajar En un mundo Y te abrieron Y te abrieron el cerebro Y así Ah, cabrón, ¿cómo? Que sí, ¿a dónde vayas? Tú nomás saques tu sartofón Y te va a caer dinero Sí ¿Te acordaste de la bici Que viene desde allá De abajo, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde quiere ir? A Canadá, güey Pero va a llegar En quince años Pues no mames, güey ¿Meten por hacer el mundo? Pues sí, güey No, y porque Te estás viendo lento, güey Vete a Europa Pero ahorita por el tema De COVID Pues está un poquito más Ay, no mames ¿A poco es lo mismo? ¿A qué día? Este año Ahí tengo una invitación A Nápoles Ay, qué te pinche, güey Y a lo mejor Este año Sí se va a hacer Se perdió un mesesito A la mera Mata de Puro italiano Matona Entonces en la mera Mata de Mata de O sea, güey ¿Tú estás un Ferrari, güey? No, porque ¿Dónde lo he hecho? Feliz No, deja de eso, güey De esos no hay acá En Guadalupe Se queda en otras casas No se vuelve a Guadalupe Oye, en Guadalupe De neta, güey ¿Has visto algún Ferrari, güey? ¿O un Porsche? Pues este Embarrado, sí Embarrado, sí Embarrado, sí Oye, lo pasó Sí, a madre, güey Pónmele otros 100 pesos de saldo Vamos a quedarnos aquí Contorando Esos contoradores están chidos Sí, sí, sí Fácil los de subida Se quedaron en Denver Ya creo que no regresaron A Chile No, pues Qué chingos regresas Ya está re feo ¿Ustedes saben viajando? No Te abrieron la panza aventurera, güey No, no, está chido Claro No, hombre Si nomás quedes aquí en México Para que no te me pierdas A ver, ahora la maleta ¿Y qué es lo billete? ¿Y por qué no te vas en la combi? En la combi Hacer un pinche viaje todo México, güey O sea, es la idea Nomás que por eso te digo Que quiero vender Para comprarme otro nuevo más Que aguante un poquito más la calle Que aguante un poquito Bueno, pero si te das cuenta La combi La combi también es Es parte de la esencia, güey Es una esencia Llegó en su combi Ya como que Sí, pero como quieras Estar viajando es una putiza Porque Sí, no mames La combi no es cómoda A menos de que mandes un chalán En la combi Y tú te llegas en avión No, son cuatro cambios Sí, güey Hoy vas todo Como Kiko Es el motor de la Que tú traes el motor ya De dieta, ¿no? Es el motor de dieta Pero como que eres una putiza El viaje es lento Sí, güey Bueno Yo no quiero terminarlo, compadre Pero se me hace que ya Le vamos a dar gas a avión No tanto por este Porque tengamos un mal jale Se me hace que este Está hablando Pedro Sí, aparte ya le dijeron ¿Qué onda, gordo? Este, ¿te vas a reportar o qué? Ya sabes Cómo es mandilón el güey Ya me ¿Dónde estás? Bueno ¿Dónde vas a venir? ¿Qué? ¿Lo último qué? ¿De una vez? Sería de caliente Estaría sensacional Que se aventara el pollito Un solito así Medio un locón Medio Vesteado ahí No, no Por la que tú te guste, güey ¿Cuándo va a aventar? Vamos a recordar Profinado Ah, la chingada No, pues sí Estamos en el mes De los De los arcados De aquí Tras Tras cuadras Tras lomitas Ah, no me digas Que mi compadre Se ha visto ¿A luego? Sí, mañana ¿O qué? ¿Eh? ¿Con cuál? La combina de La Paz ¿De mañana? No, no, no Espera, sí Vamos a los horas Sí Bueno, pues sí Tengo osos Sí No, no Es que Es que Es que Es que Es que Es que Es algo Prendidón Ahí está Más Ahí está Prujado ¡Oh! Prujado 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 ¡Prujado! Estás súper servido ¿Qué haces, cabrónito? Vamos a darnos un Quedepacho Puedepacho Gracias Pollo, este Ya te lo dije y te lo vuelvo a decir Estuvo más que sensacional Casi nunca me gusta hablar a mí Estoy muy bien coñido Introvertido se dice No, más coñido para hablar La forma de expresar mi Es el Más que Pero eres un artista Es un artista que de verdad Me gustaría que la gente Empezara a moverte más O sea, no sé Que te vieras Te notaras más ante la gente De verdad es desaprovechar a la gente El talento De esto Si la gente no te empieza a mover Se están perdiendo de algo grande Ahorita La gente Y más Sí, tenemos que apretarse Pero este Muchas gracias Estamos en la orden Carlito Gracias y doy por despedido El día El día de hoy Jueves Jueves Es la Este La nueva versión Que vamos a A inaugurar Inauguramos contigo Los jueves Y el sábado También va a haber cotorreo Para la gente que Que nos quiera ver Este Echar cotorreo Va a venir Este Un amigo Un amigo también Otro gran carnal Si Búsquelo como Vilo Vilo Martínez En En Facebook Este Pero va a venir a cotorrearle Echar desmadre ¿Verdad? Corta los temas Un amigo Un amigo más En mi Facebook Ahí estamos ¿Verdad? El pollo Agustín el pollo Como quieran Están en contacto Para unos movimientos Que vamos a hacer Hacer musicalmente hablando Te voy a traer el Grinch Y te voy a traer el Santa Tú tráeme Tráeme el Santa El Grinch Y tráeme Tráeme hasta la judicial No debo nada Que suma Este Trae el que quiera Dijo que Aquí está Pedro Él responde No pues dijo Que yo el mero No pero si Este Mucho gusto Con madre Raza Apoyar al talento Regiomontano Cabrón Y más que todo Ya los guadalupenos Vénganse para acá Que están haciendo allá Escondidos Un chingo de músicos Que hay ahí Véntame a todos Los de allá A los que tragan tostadas A los que van al Yehul Vámonos Ya cortale Si no cuando me voy Gracias 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 por ver el video.